A cada paso en el desierto, la vida y el fuego me reclaman y estoy consumida. Quiero presentarles a Gertrude Lothian Bell. No asustes a esos jóvenes con tu inteligencia. Sacadme de aquí, adonde sea, por favor. ¿Qué te parece, Teherán? Es el epicentro del mundo. Me encanta. Las naciones árabes están despertando, el logro es suyo. Eso es cierto, querida. Querida. No ha nacido el hombre para ti. Gertrude, eres muy lista. Una mujer sola aventurándose en el desierto en tiempos de guerra es peligroso. He visto unas huellas. Nadie sale de allí. Incluso si no tiene noticias mías durante meses, no envíe a nadie. ¿A qué ha venido? Me muero por tenerte. Mi corazón no está listo. Debemos jugar su juego. Es peligroso ser sincero. No tengo miedo. ¿Qué le atrae de los Beduinos? Su libertad. Su poesía de la vida. Si muero, que sea a manos de vuestro jeque. Llevadme ante vuestro jeque. Donde quiera que estés y donde quiera que yo esté, nos pertenecemos. Ella hace a los reyes. Es la reina sin corona del desierto. Siempre tendrá en mi corazón. No tengo niñas. Continúes con la reina sinle. La prensa. No tengo niñas. enee. Poder. Envyte. No tengo niñas.